Soy un náufrago sin memoria, arrastrado a una costa extraña en una caja de limones. He adoptado por toda una ciudad, pero Violeta está equivocada. Ella estaba perdida, sí, pero a mí me encontraron. No es lo mismo en absoluto. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una criatura mitad pez y mitad humano? Y que probablemente la conociste y la olvidaste. Así son las leyendas, y así es como empieza este libro del que te hablaré. Hola, yo soy Sara, y bienvenido, bienvenida una vez más a Un Mundo Entre Hojas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren demasiado bien. Y hoy toca hablar de un libro en especial. Es un libro que me encantó, de fantasía, y que les recomiendo bastante porque estoy segura de que también les va a encantar. Es el turno de hablar de Malamandra por Thomas Taylor, de la editorial Soy lo que leo Santillana. Tenía muchísimas ganas de hablarles de este libro, que tiene alrededor de 331 páginas, es de fantasía, y que le recomiendo para 11 años en adelante. Aunque también se puede leer a más pequeños. Thomas Taylor también ilustra los inicios del capítulo de este libro. También ha ilustrado la primera edición de la portada de Harry Potter y la pierre es filosofal, y es un autor británico. Y es el primer libro de las leyendas de Puerto Encantado. Pero me dirán, ¿qué es lo que cuenta esta historia que te tiene tan emocionada? La historia se ambienta en Puerto Encantado, donde hay una leyenda de la Malamandra. Una criatura mitad pez y mitad humano que aterroriza a todo el pueblo, aunque no todos la hayan visto. Una noche, una niña llamada Violeta Parma entra en la ventana del Hotel Grand Nautilus, específicamente en la ventana de la Oficina de los Objetos Perdidos. Y le pide ayuda al encargado que se llama Herbert Lemmon. Le dice que por favor, por favor la esconda, porque un hombre la está buscando. Y Herbert la esconde. Y claro que este hombre no la encuentra. Es un hombre con un garfio. Y Herbert se pregunta, ¿qué sucede con esta niña? ¿Por qué es tan importante y por qué la están buscando? Y Violeta llega obviamente esa noche para pedirle ayuda a Herbert. Porque tiene mucha experiencia encontrando cosas perdidas. Pero ¿qué pasa cuando Violeta está buscando a sus padres porque ella es la niña perdida? Es aquí donde empieza el misterio de buscar qué pasó con los padres de Violeta. Porque la misma noche en que los padres de Violeta desaparecen, la mala mandra ataca y es así como llega Herbie Lemmon a el puerto encantado. Y es que pónganse a pensar, una criatura mitad pez mitad humano cuando la pienso no suena tan bien, pero en esta historia es maravillosa. Además de que creo importante decir que la historia está narrada desde el punto de vista de Herbert Lemmon, me parece importante decirles también que son los mejores personajes que he leído este año. Me encantan. Cada personaje que Thomas Taylor nos muestra es fabuloso. Está tan bien hecho, tan bien estructurado. Tiene un porqué, tiene una historia, un desarrollo increíble. Creo que Thomas Taylor hace un gran trabajo. A mí me encantan sus personajes y con que me den unos buenos personajes, creo que ya es un 50% de la historia. Hay personajes desde un escritor, obviamente la mala mandra. Herbert Lemmon que es el encargado de la oficina de los objetos perdidos en el Hotel Grand Nautilus. La señora Kraken que es la dueña del hotel. Violeta Parma que es esta niña que está en busca de sus padres. También un mono con sombrero que cada vez que alguien le pide una recomendación de un libro o que les ayude, este mono escribe en su máquina y automáticamente saca las coordenadas de dónde está el libro de tu destino. Así que eso me parece una idea bastante increíble. Me encantaría tener un mono así. La dueña del hotel tiene un mirador que se alimenta con la luz de la luna, donde puede ver todo puerto encantado. También hay personajes que es la señora Fossil, que es una señora que descubre y explora objetos únicos. También el doctor Thalassi que también le encanta recolectar cosas raras en el puerto encantado. Entonces les digo, es todo un conjunto de personajes increíbles. Cada cosa está en su lugar de una manera increíble y eso hace fantástica a esta fantasía. La estructura de la fantasía es asombrosa. Es un trabajo impecable desde los personajes, como ya les dije, hasta el ambiente y cada detalle de la historia es precioso. También tiene un poco de misterio porque Violeta y Herbie van a ir descubriendo muchas cosas en cuanto avance a la historia. Entonces me parece algo muy divertido, muy entretenido y que creo que es de las mejores historias de fantasía que he leído, al menos este año y en toda mi vida. Y el final, el final es increíble, que creo que los va a dejar con ganas de tener el segundo libro en sus manos. Creo que esta historia de las leyendas de Puerto Encantado tiene mucho que dar y espero que se convierta por lo menos en una trilogía. Y como buen libro de fantasía, no podemos olvidar lo hermoso que es tener un mapa en estos libros y así poder viajar y saber dónde nos encontramos en Puerto Encantado. Y creo que eso es un plus en la historia. Creo que lo más mágico de una historia de fantasía es poderte adentrar en la historia. Yo me sentí dentro de la historia de la Malabandra, dentro de Puerto Encantado, viviendo la aventura de la mano de Herbie y Violeta y los demás personajes. Y eso, eso es algo muy difícil de lograr, que creo que las descripciones de Thomas Taylor de cada cosa usa palabras sencillas, pero de su mano se lee tan asombroso. Lo disfruté, es un libro exquisito. Y sí, vas a iniciar con fantasía, te recomiendo este libro. Es para todo público y eso me encanta, que cualquier edad lo puede leer o se lo puede leer. Y bueno, chicos y chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Yo disfruto muchísimo de la fantasía y me encantó este libro. Es increíble, no puedo esperar a leer la segunda parte cuando la traduzca. Soy lo que leo, espero que este año o el próximo. Y también espero que le den una oportunidad porque vale totalmente todo el tiempo que le dediquen a este libro, que yo creo que les va a durar días. Así que gracias por ver este video y nos vemos en otro video. Bye!